Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ya por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, autorizó la movilización de integrantes de la Guardia Nacional para combatir la enfermedad en los países africanos que padecen este flagelo. Además, estudia la posibilidad de designar un SAR para la lucha contra el ébola y descartó la petición de los republicanos de vetar los vuelos procedentes de los países afectados por considerar que sería una medida menos efectiva que las que actualmente se toman.